¡Ah, ya, 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 ya! Keep on open with the cake by the ocean bus! Saludos a todo nuestro público que ve Llegó la Hora. Les cuento, el pasado viernes 23 de septiembre se llevó a cabo un encuentro regional de pueblos originarios. Este es el quinto encuentro y le tocó a nuestro estado ser la sede, siendo en Santa María el Tule el lugar principal para el encuentro Hijos de la Madre Tierra. El Coordinado Nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el doctor Francisco Javier Guerra González, nos platica de qué se trató dicho evento. Este es el quinto encuentro regional que tenemos aquí en la República Mexicana. Ya tuvimos, quizás algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar con nosotros allá en Teotihuacán, en ese encuentro internacional que tuvimos, con la que contamos con la presencia de nuestro embajador mundial, el doctor William Soto, en estos importantes encuentros que se están teniendo a nivel internacional. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una organización internacional con gente que de manera voluntaria y autista venimos trabajando por impulsar la paz y lo hacemos tocando diferentes temas, de manera que buscamos resolver algunos de los problemas que afectan y que conllevan y generan la violencia en el mundo. Uno de los más grandes proyectos que lleva a cabo la Embajada, que ustedes ya lo han estado viendo y han estado participando muchos de ustedes, es el proyecto Hijos de la Madre Tierra, el cual está orientado a trabajar por la preservación y restauración del medio ambiente y una de las grandes propuestas que está impulsando la Embajada a través de estos encuentros regionales, nosotros estamos buscando incidir en nuestras autoridades y estamos desarrollando un programa educativo. Un programa educativo que está basado 100% en las enseñanzas de nuestros pueblos originarios. La finalidad de esta cumbre es el de preservar todas nuestras costumbres y tradiciones, de manera incluyente en los niveles académicos básicos medios y superiores. El poder de llegar a establecer políticas que garanticen el cuidado del medio ambiente, a través de diferentes mesas de trabajo, se lograrán asentar propuestas que llegarán a la Embajada Mundial y lograr de manera eficaz leyes que garanticen la conservación cultural y del medio ambiente. Uno de los objetivos centrales de estos encuentros regionales es recoger sus propuestas, sus sugerencias, sus ideas, porque como ha dicho nuestro embajador, el doctor William Soto, quienes en realidad han sabido preservar el medio ambiente, son nuestros pueblos originarios, porque esa enseñanza se ha transmitido de generación en generación. No es algo que se está inventando ahora, sino que esa enseñanza se ha venido transmitiendo a través de los siglos y a través de la generación. Por eso la Embajada Mundial, con el respaldo de nuestros pueblos originarios, ha venido llevando a cabo este trabajo y los aportes que se van a recibir en estas mesas en las que se tocan los temas más importantes que tienen que ver con nuestra madre tierra, con el cuidado del agua, del medio ambiente, de la biodiversidad que existe, inclusive hasta la alimentación, la música, nuestra música tradicional, todos esos temas los estamos sistematizando a través de las conclusiones que se están recibiendo. Compartimos con ustedes unas imágenes, las cuales fueron parte del ritual a la madre tierra. Con información de Cronos, yo soy Joanny González, regresamos al estudio de Llegó la Hora. Saludamos al rumbo del Este, saludamos al Sol, que cada día llega para iluminar nuestra tierra. Saludamos a la luz, a la primavera, al nuevo día para este encuentro de los hijos de la madre tierra. Miramos a la derecha. Gracias.